si ustedes venden a través de internet en plataformas como mercadolibre o amazon el día de hoy les vamos a enseñar o les vamos a mostrar cómo pueden imprimir sus etiquetas o guías de mensajería con una impresora especialmente fabricada para la impresión de etiquetas estas etiquetas de mensajería o paquetería son las que ustedes van a pegar en los empaques de sus artículos cuando van a despachar su pedido comenzamos bien lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra cuenta de mercadolibre y en cuanto entremos hay que ir a nuestro módulo de ventas ya estando en el módulo de ventas en la parte superior derecha está esta parte que dice mis preferencias hay que ir ahí a mis preferencias y la primer parte de mis preferencias es de mercado envíos en la tercera línea de mercado envíos vamos a leer esta parte que dice método de impresión de etiquetas manera normal bien esta opción que dice impresora normal impresora normal quiere decir que es cuando nosotros estamos utilizando una impresora que no es para imprimir etiquetas es una impresora puede ser una impresora láser o una impresora de inyección de tinta de las impresoras que utilizan el papel bond normal en hojas de tamaño carta esa es la opción que normalmente nos da ahora si nosotros queremos utilizar una impresora especial para etiquetas le damos clic ahí y abajo dice impresora térmica esta es una impresora térmica de etiquetas y posicionamos el mouse encima del signo de interrogación nos dice que las impresoras que son útiles o que es lo que funcionan con este sistema son las impresoras que pueden utilizar el lenguaje z pl2 este lenguaje es un es es propio de la marca o del fabricante cebra también nos dice que la resolución mínima es de 203 dpi o puntos por pulgada incluso nos menciona y algunos ejemplos que pueden ser el gk 420 de y el gc 420 de aprovecho para explicarles algo rápidamente esos modelos que nos mencionan ahí son modelos que actualmente están descontinuados por el fabricante es decir cebra ya no los fabrica esos modelos fueron sustituidos por este modelo nuevo que es el z de 220 y z de 220 sustituya a toda la línea gk y atola y a toda la línea gc probablemente todavía encuentren alguno en el mercado y puedan comprarlo sin embargo ya son modelos descontinuados yo les sugiero que si van a comprar alguno de esos modelos pues mejor opten por uno nuevo que es el z de 220 además el precio si realmente es el mismo pero este modelo es más nuevo que esos otros al final nos dice asegúrese de usar un rollo con etiquetas de al menos 100 por 150 milímetros esto quiere decir que debemos utilizar etiquetas mínimo de 10 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto si lo quieren en pulgadas serían 4 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de alto ese es el tamaño mínimo que nos están sugiriendo entonces seleccionamos nosotros impresora térmica aquí abajo nos dice listo modificaste es el método de impresión quiere decir que ya cambiamos de una impresora normal a una de etiquetas entonces nos regresamos a nuestro módulo de ventas y como les decía aquí tenemos nosotros un par de ventas que tenemos que despachar el día de hoy ahora lo que tenemos que hacer es oprimir el botón de imprimir etiqueta y éste después de oprimirlo nos va a abrir un archivo nosotros aquí le vamos a poner en guardar como y nosotros aquí tenemos un escritorio especial para las etiquetas que guardamos ya que lo guarde le pongo a abrir carpeta le doy doble clic en el archivo que del que quiero imprimir la etiqueta y nos nos abre dos archivos uno que es de texto este este texto es está hecho en lenguaje zpl entonces yo lo que voy a hacer es copiarlo completamente le pongo aquí en seleccionar todo lo copio me voy a mi módulo de cebra utilities aquí en cebra utilities del lado derecho abajo hay un botón que dice abrir la comunicación con la impresora doy clic ahí en el espacio en blanco de arriba le pongo pegar el código que todo de copiar y únicamente tengo que imprimir este botón que dice enviar a la impresora si la impresora va a interpretar ese código y nos va a imprimir la etiqueta de mensajería le doy clic en enviar a la impresora y si observan ya me imprimió la etiqueta como ven es bastante sencillo lo volvemos a hacer de manera rápida lo único que tienen que hacer es abrir el archivo de texto que les manda a mercado libre seleccionar todo el texto copiarlo abrir su módulo de cebra utilities ir a abrir comunicación con impresora pegar el código y enviar a impresora y listo aquí tienen la etiqueta que ustedes van a pegar en el paquete que tienen que despachar en el caso de las etiquetas para amazon lo que tenemos que hacer es ir a nuestro seller de amazon en la sección de pedidos de administrar pedidos vamos a ver están los pendientes y enviados en el caso de amazon lo que hacemos es normalmente comprar en la guía en el mismo portal de amazon del pedido que nosotros tengamos pendiente cuando la compramos amazon nos deja descargar el archivo en formato pdf que es así como este que tenemos aquí ya que lo descargamos como les comento bien en formato pdf aquí lo que tenemos que hacer es oprimir el icono de la impresión y si se fijan en la vista previa aparece cortado porque como es un formato pdf está en un tamaño carta lo único que tenemos que hacer es hacer una escala personalizada para que se redimensione el área de impresión y quede justo al tamaño de nuestra etiqueta entonces aquí lo único que hacemos es hacer la escala ya está al tamaño de nuestra etiqueta solo basta darle clic en el botón de imprimir y automáticamente no la imprime y queda al tamaño de de nuestra etiqueta en algunas otras plataformas también nos mandan por ejemplo guías de de otra o servicio de mensajería que es este esta feta si observan aquí en esta feta parte de los códigos de barra normales también nos manejan otra simbología como este que es un pdf 4 17 esta impresora es capaz de imprimir cualquier tipo de simbología de código de barras y en este caso esta es una diferente y está también en formato pdf lo único que tenemos que hacer es igual darle clic en el icono de impresión esta esta está del mismo tamaño de nuestra etiqueta entonces aquí realmente no hay que hacer ningún ajuste solamente darle clic en el botón imprimir y automáticamente nos va a imprimir nuestra etiqueta del tamaño justo que nosotros ya la tenemos esta es de esta feta hay hay otros servicios o otras plataformas que también nos mandan etiquetas o guías de por ejemplo en este caso esta es de fedex tiene igual otro formato esta incluso si se fijan viene de manera horizontal no viene vertical como todas las demás en este caso igual oprimimos el botón de la impresora le especificamos que queremos imprimir la página 2 que es donde está la nuestra guía de mensajería y aquí el recuadro nos muestra que igual no va a caber el formato en el tamaño de nuestra guía lo único que tenemos que hacer es lo mismo hacer la escala personalizada ya que veamos que aquí encuadra perfectamente damos en el botón imprimir y automáticamente la imprime y queda igual al tamaño de nuestra etiqueta de verdad esperamos que les sea de utilidad este vídeo si tienen alguna duda al respecto por favor escríbanla nosotros vamos a tratar de resolverla lo más pronto posible los invitamos a que le den like a este vídeo pero principalmente a que se suscriban a nuestro canal ya que en el próximo vídeo les vamos a mostrar cómo imprimir etiquetas para envíos full envíos full es un servicio que tiene Mercado Libre con sus principales vendedores en el cual los vendedores mandan su mercancía a la bodega de Mercado Libre para que ellos utilicen su logística y hagan el despacho más rápidamente entonces con esta impresora ustedes van a poder imprimir esas etiquetas para envíos full sin embargo si ustedes en Amazon por ejemplo también utilizan el servicio de logística de Amazon también van a poder imprimir aquí mismo sus etiquetas de sus productos incluso de cualquier otra plataforma como Lini o etcétera si ustedes requieren imprimir etiquetas esta impresora de la marca Zebra les va a servir para cualquier plataforma comercial que ustedes ocupen por el momento es todo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.